Esta parte de aquí es una nave chiquitita que realmente era un almacén de pollo y se no dio de las manos. Empezó a crecer el modelo empresa y entonces empezamos a crear esto, pero que esto ha ido mutando y han sido casi dos años y medio, tres años de cientos de noches y el que manda realmente es el proceso tecnológico. Esto es una biotecnológica muy bonita, no es una cosa muy bonita que hace biotecnología y el proceso te condiciona la creatividad porque siempre hemos querido llevar este proyecto a un nivel de excelencia bestial. Ya son 16 años empujando este proyecto y sinceramente yo pienso que con la inauguración de este proyecto hemos llegado a un sitio, no sé dónde. Sé que es un puerto. Llevamos muchos años haciendo arquitectura, conociendo todo tipo de promotores y la verdad es que Feli es una persona muy especial. Realmente hemos aprendido con el tema de arquitectura que no se nos habían a nosotros pasado por la cabeza. Es un arquitecto nato, sabe de todo, se adelanta todo, piensa en todo, es tremendo. Yo quería esta localización, es muy inspirador este sitio. En este centro impactan dos cosas, impacta una parte tecnológica y impacta una parte creativa. Para hacer lo que hacemos hay que ser muy creativos y ahí en la parte artística hemos encontrado de verdad gente muy bestial. La obra multimedia que se está haciendo en el centro es una combinación de muchas cosas, por ejemplo hay bajos relieves como los que ves atrás, tallados por un robot y luego terminados a mano. Aparte de que hemos creado animaciones en 3D para que posteriormente sean proyectadas con la técnica mapping. Integrando el arte, expresiones creativas dentro de algo que quizás está un poco disociada en la industria, para mí es muy motivador. Es único, no hay obras así, no existe nada ni parecido siquiera. Que Quimitec integre el arte y el arte de vanguardia dentro de sus instalaciones pues me parece que para toda la gente que tenga la oportunidad de visitar el centro pues creo que le va a dar un regalo extra, no solamente la información de lo que hacéis aquí, sino un recuerdo que puede ser muy válido. Nosotros al final tenemos una propuesta distinta de cómo hacer biotecnología, ni mejor ni peor. Esto de verdad es un centro de investigación, desarrollo, innovación y yo incluso a ese I más D más I, añadiría una D más porque es investigación, desarrollo, innovación y divulgación. Es la primera vez en mi vida que según mi experiencia laboral puedo cerrar el ciclo, empezar desde la investigación básica hasta ver esa investigación básica al final, que es lo que creo que todo investigador debe soñar. Y ahora tenemos la oportunidad por primera vez de que la gente lo vea y lo toque, desde que está en el hornito hasta que ya está completamente el producto desarrollado de fuera.